Cuando aceptas que tienes un problema, es cuando empiezas a cambiar. Me llamo Guillem, tengo 18 años, y el problema que yo tenía era adicción a las nuevas tecnologías. Me pasaba prácticamente todo el día delante del ordenador o de las consolas, y cuando no me dejaban usar ninguna de esas dos cosas, me ponía agresivo verbalmente o físicamente. El hecho de ser adoptado y tener un problema de visión era la típica excusa que ponían para hacerme bullying, y de ahí empezaron a hacerme corralillos para pegarme y yo defenderme, y de ahí empecé yo a tener miedo de salir de casa, y fue cuando empezó el aislamiento social. A eso vinieron Mossos, vinieron todo, porque puse una carta de medio suicidio, me llevaron a urgencias, y de ahí empezó todo el tratamiento, y entre medio ha habido ingresos y varios psiquiatras. Una pauta que me dijo el doctor que durante un mes estuviera contando las horas que yo me estaba delante del ordenador, y al ver que eran más de 13 horas al día, ahí yo ya dije que realmente tenía un problema. Y él me iba diciendo para sacar al perro, incluso me dijo de ir al gimnasio, y el punto que siempre él me ha dicho desde el primer día, era que encontrase novia. Eso me ayudó a superarme, a quitarme miedos, a salir más de casa, a hablar más con la gente de afuera, y no tener el miedo de rechazo. Yo definiría el tema de Alex Young más como un problema social, porque siempre o casi siempre realizando los videojuegos viene derivado de bullying y de aislamiento social. La tecnología me ha estado ayudando desde pequeño, pero hubo un momento que se me puso en mi contra, pero ahora ya estoy volviendo a reconducir todo, e incluso yo estoy viendo que gracias a la tecnología voy a tener un futuro claro. Bueno, yo un sueño que siempre he tenido desde pequeño ha sido a intentar programar un sistema operativo, que es una cosa muy complicada, pero yo creo que con mucho esfuerzo y dedicación sí que se puede llegar a la tecnología. ¡Suscríbete al canal!